Tengo ganas hoy de ti, quédate un poquito más, quiero a mi lado tenerte Quiero amarte lentamente, disfrutando de tus besos y embriagarme con tu amor Cuántas veces he soñado, en meterme tus caricias, consumiendo esta pasión Y enloquecer tus sentidos, amarte hasta el delirio, siendo dos en el amor Tengo ganas de ti, de probarte tus labios, la piel o la piel, explorando tu cuerpo Tu amor y tu piel, que te olvides de todo, quiero amarte a mi modo Tengo ganas de ti, tengo ganas de ti De quemar el deseo, que siento por ti De dejarte mis huellas, de fuego en tu piel, olvidándolo todo Quiero amarte a mi modo, tengo ganas de ti Tengo ganas de ti, de probarte tus labios La piel o la piel o la piel, explorando tu cuerpo, tu amor y tu piel Que te olvides de todo, quiero amarte a mi modo Tengo ganas de ti, tengo ganas de ti De quemar el deseo, de quemar el deseo, que siento por ti De dejarte mis huellas, de fuego en tu piel, olvidándolo todo Quiero amarte a mi modo, tengo ganas de ti Tengo ganas de ti, tengo ganas de ti Tengo ganas de ti, clingas de ti Gracias.